Muy bien, gracias presidente. Y gracias a Cari por arrancar esta reunión. Es una reunión para mí abierta en el sentido de Open Ender, porque yo es un tema que he empezado a trabajar y se debe de intercambiar datos, ideas y análisis antes que conclusiones. Bueno, yo para empezar diré que las capacidades tecnológicas determinan esto de muchas cosas y que hay una nueva geopolítica de la tecnología que se llama ahora Geotec. Esta geotecnología está dominada en primer lugar por Estados Unidos y en segundo lugar por China. Es también una suerte de nuevo con el realismo que sufrimos los europeos, necesitamos el problema. Pero más lejos está Europa. América Latina tiene que tener un papel importante en esto y yo creo que lo empieza a tener. Es una dimensión estrategológica que está muy presente en las relaciones entre América Latina y Europa. Y también en la dimensión iberoamericana donde se empieza a trabajar sobre esas cosas. Por supuesto, está también en las relaciones España-Europa-China y también en las relaciones América Latina-China, porque hay pocos datos. Pero entonces se han haciendo muchos esfuerzos y es un ejemplo para formar esta falta de datos e información sobre este hecho. Se habla poco de una posible triangulación América Latina-China-Europa que puede ser cooperativa en muchos aspectos y puede ser también competitiva, porque hay que olvidar que los países y las empresas compiten muchas veces para los mismos fines. Todo ello con Estados Unidos a fondo, como superpotencia tecnológica, crecientemente preocupados por Pekín, porque ven que Pekín está usando una palanca económica para incluir sobre la región. Pero yo lo que planteo de esta triangulación no es contra Estados Unidos, menos aún cuando se empieza a hablar de un gran acuerdo de Transatlántico sobre intercedencia artificial, por ejemplo, lo que está intentando empujar el gobierno, que esta idea de Transatlántico tendría que incorporar también a América Latina. Y esta triangulación se puede ver como resultado, como situación o como política, como policy, como trabajo. Bueno, ¿cuáles son los objetivos chinos en la cooperación tecnológica? El primero es exportar y después es avanzar, ganar conocimiento y dejar de depender tecnológicamente de otros países. Y para ello lo hace mediante la decisión muchas veces de empresas y tecnología a través de socios tecnológicos extranjeros y de esas empresas extranjeras. A diferencia de muchos países, China ha sido un plan, ¿no? En 2017 culminó la implementación total de su reforma de sistema, de su sistema de ciencia e innovación, organizada en cinco categorías. Fondos de ciencia naturales, el plan de proyectos nacionales de ciencia y tecnología. Plan en nacionales clave de I+.D. en investigación básica y aplicada. El fondo para innovación tecnológica y un fondo para ciencia y tecnología básica y talentos especiales. El último plan, el tercero plan quinquenal de ciencia y tecnología, que va a estar en 2020, señala oportunidades para las empresas extranjeras en tecnologías avanzadas de fabricación, en internet de las cosas, en la maquinaria agrícola y semillas, en tecnologías verdes y en ciudades inteligentes. Yo creo que todo esto se enmarca en la estrategia industrial china, esta empresa que se llama Made in China 2025, que se centra fundamentalmente en desestores. Pero estos que he mencionado, yo creo que interesan a un país como la Argentina. El poder tecnológico de China implica que, por lo menos desde Europa, debe buscarse poner reciprocidad y un equilíbrio en esta cooperación. Las empresas europeas que invierten en China tienen un acceso muy limitado a la I+.D. en China y crecientes problemas a la hora, cuando están allí, de contratar investigadores chinos sobre el terreno, lo cual es otro concepto de desequilibrio. Además, como decía, son competidores, como en el caso de España, por ejemplo, con la fabricación de paneles agrales, que los chinos han conseguido ser el valer número uno. Con América Latina, yo creo que en México hay este mismo tipo de limitaciones, aunque lo que se suele mirar es la penetración china en América Latina antes que en sentido brutal. Por supuesto que China es un sistema limitado, pero cuenta con una serie de sectores prohibidos, aunque se están reduciendo, una serie de sectores exigidos y esos sectores que decía antes que tienen especial relevancia para el gobierno chino, donde pueden existir más oportunidades y son los sectores que el gobierno alenta para las inversiones extranjeras. China además cuenta con algunas zonas de libre comercio y con un catálogo para la orientación de las industrias de inversión extranjera. Es decir, como digo, tienen una estrategia y estrategia tienen otros países. Yo creo que Estados Unidos tiene una estrategia. Francia está desarrollando una estrategia en tecnología y sobre todo en inteligencia artificial. El Reino Unido tiene otra. Alemania, por supuesto, tiene otra. Japón tiene otra. Pero otros países, quizás por España, pues, carezcamos de esta estrategia. Y yo creo que en América Latina también falta este concepto de estrategias en materia de tecnología que yo creo que son muy útiles. Bueno, entre Europa y China hay acuerdos sobre ciencia y tecnología que se arreglaban cada cinco años. Hay una agenda estratégica de cooperación. Y hay, digamos, marcos. Europa tiene la agenda estratégica y el programa de Horizonte 2020, en donde se destinan unos 100 millones de euros al año para entidades europeas con participantes chinos, mientras que China espera gastar 200 millones de yuanes o unos 25 millones de euros, un poco más en dólares, al año en entidades chinas. Yo creo que este tipo de barcos faltan en las relaciones entre América Latina y China. Quizás también falta integración institucional en América Latina, aunque algo sea progresado. Luego está el proyecto de la nueva ruta rasera, o se llama una franja, una ruta, ¿no? Que es el mayor proyecto geopolítico del mundo en estos momentos, que pretende estructurar el mundo y que es pura geotecnología, como decía antes, ¿no? Y que no se refiere, aunque lo dice al principio, solo a Eurósia, que diría sea más o continental y el mar, sino que también la ruta de la seda ya alcanza América Latina y África, y no es solo una ruta física, también de tierra o del mar, sino que también hay una dimensión digital de esta ruta de la seda, ¿no? que hay que investigar y que realmente contiene bastantes promesas de futuro, a pesar de todas las dificultades con que se encuentran las inversiones, algunas inversiones en esto, ¿no? Hay una plataforma de colectividad, se llama así, entre Europa y China, dentro de esta iniciativa, e incluso ha resultado en un pequeño fondo para empresas pequeñas y medianas, financiado por el Banco Europeo de Pensiones y el fondo de esta iniciativa, ¿no? Bueno, yo creo que América Latina también tiene que investigar más qué va a pasar con China y estos proyectos de la ruta de la seda, la ruta global de la seda, no olvidando, como decía antes, que en todo esto hay competencia entre las empresas y entre los Estados europeos para esta cooperación y entre los Estados europeos y China también, ¿no? Quizá con América Latina también se viene a ser parte de esto, en todo caso, insisto en que hace falta una reciprocidad de los europeos con China y de China con los europeos, que se han convertido en la palabra clave, ¿no? Y, probablemente, es necesario una cierta reciprocidad con América Latina, porque creo que los chinos están interesados ahora más en exportar hacia China y coger materias primas de América Latina que en buscar tecnología latinoamericana, ¿no? Aunque hay algunos sectores, como decía en Argentina, prometedores, ¿no? Sobre todo en el terreno energético y también en el terreno de la biotecnología que tiene algunas empresas dedicadas a la investigación de semillas y cosas de gente que le interesan a los chicos. Y también en el sector agropatial con el tema de dos salientes. En Europa, además de Estados Unidos, y aquí hago paréntesis porque yo creo que las sanciones de Trump contra China, más que unas sanciones comerciales, es un intento de frenar el desarrollo tecnológico de China e incluso su inserción en la edad de valores, que los chinos han entendido eso. Bueno, en Estados Unidos se ha frenado casi completamente la adquisición de empresas americanas por China y en Europa también. Yo creo que lo que despertó fue la señal de alarma, fue el año pasado, o hace un poco o hace un año, cuando capital chino adquirió la alemana Cuca, que es una de las grandes fabricantes de robots industriales y otros del mundo, ¿no? Y a partir de ahí Alemania empezó a plantear a la Comisión Europea, apoyada por Francia, que se limitaran las adquisiciones de empresas europeas por tecnologías por los chinos. España también está un poco en esa línea y tiene sus propios mecanismos de defensa para esto. No todos los países europeos. Bueno, como decía, que yo sepa no hay un marco como ayer entre Europa y América Latina o entre China y América Latina. Sí hay acuerdos multilaterales. China tiene acuerdos de libre comercio con Costa Rica, Chile y México, y Europa con México, Centroamérica, Perú, Colombia, Ecuador y Chile. China, como digo, está crecientemente interesada en América Latina, lo que creo que tendrá consecuencias geopolíticas, y lo demuestra alguna exposición y algunos documentos ya desde 2008, cuando consideró que estaban estadios de desarrollo similares, ¿no? Yo creo que la influencia china está transformando la dinámica de la región, incluso en algunos aspectos en el terreno mediático, ¿no? El comercio se ha expandido, con América Latina, con América Latina, con América Latina, con América Latina, ha pasado de crecer el share del mercado de un 3% en 2000 a un 18,3% en 2016, ¿no? Y las inversiones se han multiplicado también, ¿no? Según Bloomberg, el capital riesgo chino, invirtió mil millones de dólares en América Latina el año pasado, y eran 30 millones dos años antes, o sea, en dos años, de 2015 a 2017, se ha pasado de 30 millones a mil millones, lo que indica que, por lo menos, para los chinos venía una especie de tech boom en América Latina, ¿no? Hay empresas pequeñas, o sea, no son solo las grandes empresas que salen de China, sino pequeñas empresas, pequeñas y pediadas empresas que ven en América Latina un campo fértil para todo esto, ¿no? Esto me lleva a una pregunta. ¿Determina el comercio de la tecnología o es al revés? Como decía antes con el tema de Trump, yo creo que la carrera central en estos momentos es la tecnología. Las exportaciones chinas tienden a centrarse cada vez más en bienes sofisticados, de alta productividad, a semejanza de las exportaciones de las economías avanzadas. En muchos aspectos ya China es una economía avanzada en el mundo, ¿no? En América Latina el principal competidor de China en 2005 era España, en la actualidad de China, en el mundo 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 de China. Yo creo que hay casos donde se ha visto el interés chino, por ejemplo, en este país, por hacer a final de esta, de una plataforma de control de misiones espaciales construida en el sur y que es parte de la estrategia espacial china, ¿no? Y a la que Trump está respondiendo con una fuerza espacial. Huawei está casi empatada con Apple a nivel global y ha anunciado su extensión en México y otros países de América Latina, especialmente Argentina, Brasil y Colombia, ¿no? Y es una empresa que podría beneficiarse de inversiones en infraestructura en estas zonas del gobierno chino, ¿no? Y, que es el nivel chino de Uber, que ya lo ha surgido en China, está muy presente en México, ha comprado una empresa de un número de taxis en Brasil. Ha antecedido a los medios y Noticias Águila, que tiene mucha influencia en México como agregador, ha sido desarrollado por una tecnológica china. Y para ayudar a emprendedores chinos a lanzarse en América Latina, una empresa que se llama Magma Partners lanzaron hace poco un acelerador sino latinoamericano, basado en Shanghai. También hay que ver las oportunidades que puede tener América Latina en China, y cito aquí como ejemplo una empresa que se llama Cleaning Point, que es una empresa de tecnología financiera, que está en Shanghai para solucionar los vagos entre la serie América Latina. Y todo esto es aún muy pequeño, pero con potencial, y como vemos, en dos años muchas cosas pueden cambiar, ¿no? Intudablemente hay una preocupación de Washington, pero, como os digo, los chinos tienen una visión a muy largo plazo, y ya saben, ya su propósito es en 2025 situarse muy bien, y para 2049, que no está tan lejos, haberse haber pasado a Estados Unidos en poderío y trabajo económico, es decir, haberse convertido en una superpotencia también tecnológica. También hay una dimensión en todo esto de educación y formación, que a veces se olvida cuando no son dependientes de tecnología. América Latina, según el Foro Económico Mundial, tiene el mayor cap de skills de formación del mundo. Cuatro de cada diez empresas en América Latina, según Manpower, tienen dificultades para encontrar trabajadores con los conocimientos adecuados. Esto sube a 59% en Argentina, 50% en Colombia y 49% en Perú. Argentina es uno de los países más afectados por el hecho, ¿no? Yo creo que esto no lo van a suplir ni China ni Europa, pero puede ayudar, ¿no? Xi Jinping, el presidente chino, declaró a finales de 2016, cuando recibió una gran curso del Congreso de Perú, que China ampliaría el número de oportunidades de formación de varios tipos para 10.000 latinoamericanos en los siguientes tres años. Y eso va a ir cada vez más. Bueno, voy concluyendo. Como digo, estas son solo reflexiones muy iniciales, incompletas, sobre un trabajo que estamos intentando hacer. Faltan datos, y por eso voy a ser muy útil mi viaje a Buenos Aires, aparte del exitoso territorio que me he organizado, pero he hecho contactos muy buenos de gente y estudios que se están realizando. Hay que buscar terrenos de interés o necesidad mutua o complementaria, pero también pensando que a lo mejor todo el enfoque de Europa hacia la región y hacia China tendrá que tener en cuenta que son necesarias experiencias de cooperación tecnológica entre empresas y centros de investigación españoles, chinos y latinoamericanos. No solo para que sea aceptada, sobre todo por latinoamericanos y chinos, deben plantearse esto como un proceso entre gobiernos, como digo, entre empresas y centros de investigación. Yo creo que una triangulación en este campo podía ser interesante y potenciar los tres vértices, aunque no exenta de problemas, entre otros, como decía, la creciente competencia comercial entre China y América Latina, porque ambos tienen la vida con América Latina. Es algo que América Latina supongo que quiere cambiar. Y todo esto debe partir de la idea de que China no necesita Europa como las estructuraciones económicas, como las estructuraciones económicas de América Latina. Es decir, que también tenemos que aportar interés y despertar el interés en América Latina. Pero quizá con esta guerra comercial con Estados Unidos, el interés de China por América Latina y por Europa, que crezca de forma bastante inmediata. Muchas gracias. 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 Gracias.